30 de agosto, Beato Tomás de Kempis, autor de La imitación de Cristo, 30 de agosto 1471. Jesús es bajado de la cruz la fama mundial de Tomás de Kempis se debe a que él escribió La imitación de Cristo, el libro que más ediciones ha tenido después de la Biblia. Este precioso librito es llamado El consentido de los libros porque se ha sacado en las ediciones de bolsillo más hermosas y lujosas, ha tenido ya más de 3,100 ediciones en los más diversos idiomas del mundo. Su primera edición salió en 1472, 20 años antes del descubrimiento de América, un año después de la muerte del autor, y durante más de 500 años ha tenido unas 6 ediciones cada año. Caso raro y excepcional, Tomás nació en Kempis, cerca de Colonia, en Alemania, en el año 1380. Era un hombre sumamente humilde que pasó su larga vida, 90 años, entre el estudio, la oración y las obras de caridad, dedicando gran parte de su tiempo a la dirección espiritual de personas que necesitaban de sus consejos. Empezar por uno mismo. En ese tiempo muchísimas personas deseaban que la Iglesia Católica se reformara y se volviera más fervorosa y más santa, pero pocos se dedicaron a reformarse ellos mismos y a volverse mejores. Tomás de Kempis se dio cuenta de que el primer paso que hay que dar para obtener que la Iglesia se vuelva más santa es esforzarse uno mismo por volverse mejor. Y que si cada uno se reforma a sí mismo, toda la Iglesia se va reformando poco a poco. Una asociación muy útil. Kempis se reunió con un grupo de amigos en una asociación piadosa llamada Hermanos de la Vida Común, y allí se dedicaron a practicar un modo de vivir que llamaban devoción moderna y que consistía en emplear largos ratos de oración, la meditación, la lectura de libros piadosos y en recibir y dar dirección espiritual, y dedicarse cada uno después con la mayor exactitud que le fuera posible a cumplir cada día los deberes de su propia profesión. Los que pertenecían a esta asociación hacían progresos muy notorios y rápidos en santidad y la gente los admiraba y los quería. Un ascenso difícil. Tomás tiene muchos deseos de ser sacerdote, pero en sus primeros treinta años no lo logra porque sus tentaciones son muy fuertes y frecuentes y teme que después no logre ser fiel a su voto de castidad. Pero al fin entra una asociación de canónigos, el Windesheim, y allí en la tranquilidad de la vida retirada del mundo logra la paz de su espíritu y es ordenado sacerdote en el año 1414. Desde entonces se dedica por completo a dar dirección espiritual, a leer libros piadosos y a consolar almas atribuladas y desconsoladas. Es muy incomprendido muchas veces y sufre la desilusión de constatar que muchas amistades fallan en la vida, menos la amistad de Cristo, y va ascendiendo poco a poco, aunque con mucha dificultad, a una gran santidad. Oficios delicados, dos veces fue superior de la comunidad de canónigos en su ciudad. Bastante tiempo estuvo encargado de la formación de los novicios. Después lo nombraron ecónomo pero al poco tiempo lo destituyeron porque su inclinación a la vida espiritual muy elevada no lo hacía nada apto para dedicarse a comerciar y a administrar dineros y posesiones. Su alma va pasando por períodos de mucha paz y de angustias y tristezas espirituales y todo esto lo irá narrando después en su libro portentoso, el libro que lo hizo famoso. En sus ratos libres, Tomás de Kempis fue escribiendo un libro que lo iba a hacer célebre en todo el mundo, La imitación de Cristo. De esta obra dijo un autor, es el más hermoso libro salido de la mano de un hombre. Dicen que Kempis pidió a Dios permanecer ignorado y no conocido. Por eso la publicación de su libro sólo se hizo al año siguiente de su muerte. No lo escribió todo de una vez, sino poco a poco, durante muchos años, a medida que su espíritu se iba volviendo más sabio y su santidad y su experiencia iban aumentando. Lo distribuyó en cuatro pequeños libritos. Entre la redacción de un libro y la siguiente pasaron unos cuantos años. El libro primero de la imitación de Cristo narra cómo es la lucha activa que hay que librar para convertirse y reformarse y los obstáculos que se le presentan a quienes desean ser santos, entre los cuales está como principal, ser la sirena de este mundo, o sea la atracción, el deseo de darle gusto al propio egoísmo y de obtener honores, famas, altos puestos, riquezas y gozos sensuales y vida fácil y cómoda. Este primer librito es como el retrato de lo que Tomás tuvo que sufrir hasta sus 30 años de las luchas y peligros que se le presentaron. El libro segundo. Fue escrito por Kempis después de haber sufrido muchas tribulaciones, contradicciones, humillaciones y desengaños, especialmente en el orden afectivo. Destituido del cargo de Cónomo, abandonado por amigos que se había imaginado le iban a ser fieles, es entonces cuando descubre que hay una amistad que no defrauda nunca y es la amistad con Jesucristo, y que allí se encuentra la solución para todas las penas del alma. Este libro segundo de la imitación enseña cómo hay que comportarse en las tribulaciones y sufrimientos. Emplea mucho el nombre de Jesús, indicando el afecto muy vivo y profundo que siente así el Redentor y que desea sientan sus lectores también. Cuando redacta el libro tercero ya ha subido más alto en espiritualidad. Aquí ya a Cristo lo llama el Señor. Se ha dado cuenta que la santidad no depende solamente de nuestros esfuerzos sino sobre todo de la ayuda de Dios. Ha crecido en humildad y exclama, cayeron los que eran como cedros del Líbano, y yo miserable que podré esperar de mis solas fuerzas. Ahora ya no piensa en la muerte como algo miedoso, sino como una liberación del alma para ir a una patria feliz. El libro cuarto de la imitación está dedicado a la Eucaristía y es uno de los más bellos tratados que se han escrito acerca del Santísimo Sacramento. Millones de personas en todos los continentes han leído este librito para prepararse o dar gracias cuando comulgan un iluminado. Muchos autores han pensado que probablemente Tomás de Kempis recibió del cielo luces muy especiales al escribir la imitación de Cristo. De otra manera no se podría explicar el éxito mundial que este librito ha tenido por más de cinco siglos en todas las clases sociales. Otro secreto de su triunfo puede ser el que Kempis ha logrado comprender sumamente bien la persona humana con sus miserias y sus sublimes posibilidades, con sus inquietudes y su inmensa necesidad de tener un amor que llene totalmente sus aspiraciones. Este libro está hecho para personas que quieran sostener una lucha diaria y sin contemplaciones contra el amor propio y el deseo de sensualidad que se opone diametralmente al amor de Dios y a la paz del alma. Está redactado para quienes quieran independizarse de lo temporal y pasajero y dedicarse a conseguir lo eterno e inmortal. San Ignacio, San Juan Bosco, Juan XXIII, el presidente mártir, García Moreno y muchísimos más han leído una página de la imitación cada día. La leeremos también nosotros. La mejor traducción actual es la que hizo el apostolado bíblico católico, muy actualizada, toda con frases de la Santa Biblia. No dejemos de conseguirla y leerla.